Hemos iniciado nuestro despliegue del Plan de Desarrollo Institucional, que contempla seis grandes líneas. Aquí en este despliegue estamos haciendo énfasis en proyectos relacionados con transformación internacional y con experiencia, dos grandes pilares de esta gran transformación del Politécnico. Dentro del Plan de Desarrollo Estratégico 2022-2026 existe una línea súper importante que es la línea de experiencia, para la cual hemos venido realizando talleres, focus group, design thinking, entrevistas, entre otros a nivel nacional. Fui invitado para participar con todo el equipo de directivos, docentes, decanos, personal administrativo, profesores y estudiantes, a compartir algunos de los elementos que conforman la experiencia de servicio. Hablamos en esos talleres de la importancia del factor humano, del talento, la cultura, las ganas, la actitud. Hablamos de los procesos y la tecnología que se requiere para prestar este servicio. Hablamos también del producto, lo que finalmente ofrecemos a la comunidad estudiantil. Y hablamos de los diferentes escenarios en los cuales es muy importante la prestación de este servicio. Y quiero contarles que me encuentro muy feliz de haber realizado el taller de experiencia con todo el modelo Disney. Realmente para mí, desde mi posición de liderazgo, me permite aprender nuevas experiencias, nuevas oportunidades de crecer, no solamente yo, sino también mi equipo. No solamente de la parte académica, estuvo también la parte de operaciones, la parte de servicio, la parte financiera. Considero que es una actividad que busca unirnos en un bien común, en un objetivo claro y específico, orientado a unas metas y a unas necesidades que tiene la institución actualmente, sobre todo ahora que estamos volviendo nuevamente a la presencialidad, y con los nuevos cambios que se han visto reflejados precisamente por estas nuevas alteraciones, en la manera como el poli se quiere visualizar hacia sus clientes potenciales y a las personas que trabajamos adentro. La experiencia que ha dejado el poli desde mi rol es entender que siempre debemos dar lo mejor, si damos lo mejor vamos a estar motivados y vamos a tener los mejores resultados. Se respeta la diversidad en el poli, somos muy amables, muy cordiales, el poli tiene un espacio de libertad, de empatía y sobre todo de aprendizaje. En general maravillosa porque toman en cuenta quizás algunas dudas o preguntas que vamos teniendo como a la larga de todo el semestre y acá traerlas como a este sitio y mirar el interés que muestran por resolvernos y por ayudarnos para crear esas rutas de mejora es lo que me pareció más relevante y más importante. Esta sigue siendo una casa para el conocimiento, para la innovación y sobre todo para el emprendimiento. Espero que estos espacios que se están formando den ese paso adelante para hacer nuevamente del poli esa institución que todos queremos y sabemos que es de lo mejor que hay en el país. Creo que el ejercicio de Design Thinking nos deja a nivel de colaboradores una invitación abierta gigante y es a pensarme mi gestión desde los ojos de las demás personas, entendiendo que todos perseguimos el mismo objetivo, es el crecimiento institucional y el fortalecimiento de nuestro plan de desarrollo y cuestionarme todo el tiempo cómo desde mi gestión, cómo desde mi alcance puedo contribuir a la consolidación de los objetivos que tenemos de manera conjunta. Y hoy estuvimos trabajando en un equipo multidisciplinario donde había gente de tecnología, donde había gente de mercadeo, donde había gente de gestión humana, de comunicaciones y de todas las diferentes áreas del poli y pudimos evidenciar y desarrollar a través de esta metodología cuáles son las cosas que podemos hacer para que esta transformación digital sea exitosa en el poli y al final nos llegue a ser una institución en un rango mucho más robusto del que hoy ya estamos. Parte de este ejercicio fue hacer una exposición y un recuento de lo que es el ecosistema digital y cómo estamos en este momento en el poli pero también hacer un ejercicio de construcción de nuestro nuevo ecosistema digital un nuevo ecosistema en el cual participen todos los públicos que nosotros atendemos. Recuerda, es muy importante que tú hagas parte de esta línea de experiencia tú también puedes ser embajador poli Durante esta semana estamos trabajando en la construcción de los journey de los diferentes grupos objetivos que atiende la institución universitaria nosotros hoy específicamente estamos haciendo el journey de los colaboradores ¿Qué significa el proceso del journey? Entender cuál es ese paso a paso que da una persona desde que se vincula con la organización hasta que finalmente puede ingresar a un plan carrera Tomamos en cuenta todos los aspectos, cómo lo viven, cómo lo sienten, quién los atiende quién provee los servicios necesarios para garantizar que haya una experiencia gratamente memorable en cada uno de nuestros colaboradores Hoy contamos con la participación de diferentes áreas las áreas de tecnología, de recursos humanos, de estrategia y cada uno de ellos aporta su visión, aporta su punto de vista y todo esto lo que al final busca es enriquecer la experiencia tener diferentes perspectivas y encontrar muchas formas de mejorar esa experiencia y hacerla gratamente mejorable Estos son unos espacios muy pertinentes porque estamos conociendo toda la ruta a nivel institucional que vive el estudiante y más que eso estamos trabajando desde diferentes áreas y entendiendo cuál es el impacto que cada uno genera desde la docencia, desde la academia y lo importante de esto es la injerencia que tenemos sobre la experiencia del estudiante o sea, qué estamos haciendo y cómo lo podemos transformar para que el nivel de experiencia sea cada vez superior Bueno, la primera conclusión es que todos los estudiantes que ingresan al poli vienen con una expectativa disciplinar de formarse en alguna profesión, de crecer, de tener un proyecto de vida ambicioso de escalar en el mundo profesional y que está muy relacionado con sus emociones y su expectativa de vida El segundo es que debemos hacer una diferenciación de las poblaciones y es que, ¿qué quiere decir? que un estudiante presencial tiene unas necesidades, unas expectativas un arquetipo distinto al estudiante virtual, igual por niveles de formación un estudiante pregrado y posgrado viene con unas expectativas diferentes y debemos pensar a los estudiantes desde esas diferencias Politécnico Gran Colombiano